ah suscríbete suscríbete en la plataforma 2301 como siempre trayendo contenido urbano contenido alta gama noticia urbana sé que van a preguntar porque tengo la careta puesta este contenido se lo voy a dedicar a santiago matías se lo voy a dedicar al doctor nastra y también a dj novil porque los tres son doble cara hay momentos que quieren estar con dios y hay momentos que quieren estar con el diablo mi gente que está pasando con santiago matías santiago cuando tú no quieres dar una entrevista él te hace la guerra lo que pasó con rogi rd rogi era del coro de santiago matías rogi sale del coro de santiago matías como salió lápiz consciente rogi estaba cogiendo su sonido tenía los números y santiago quería hacer una entrevista en su nueva cabina y rogi no quería santiago le hace la guerra que hoy en día santiago tiene rogi en su mano tiene un guito que no podía hacer la entrevista tampoco un guito porque en su coro de rogi era lo que decía rogi santiago matías no podía hacer entrevista el coro de rogi rd no podía pero le ganó la guerra y eso lo que pasa con santiago matías ahora quiere hacerle guerra a papá secreto como comenzó la guerra secreto y santiago matías secreto publica algo en su cuenta de íntegra a santiago no le gustó agarró este contenido lo llevó a su plataforma y le dijo a secreto que se quedó siendo duro ahí fue que se prendió la vaina secreto agarró también y le contestó de nuevo y le dijo a santiago que no lo ponga a hacer guerra con el alfa con su hermano que hoy en día el alfa ahora saca una canción hay un sonido por ahí yo escuché una parte también que se la está dedicando a secreto se quedaron duro porque están incluyendo ahora al api consciente y a don miguelo y a moza la para mi gente y eso es lo que pasa con santiago matías si no la entrevista te hace una guerra por eso yo digo que doctor naastra es un doble cara doctor te hace una pantalla de que apoyando a secreto pero al fin y a cabo le da la razón a santiago lo mismo que pasa con dj navid apoya a secreto apoya a don miguelo apoya a lápiz pero al final le da la razón a santiago doble cara mi gente y eso es lo que ustedes son doble cara por eso me pongo esta careta porque ustedes son doble cara ustedes lo apoyan en un momento pero llega un momento que lo quieren hundir y eso es lo que está pasando con el movimiento de santiago matías como ya santiago tiene el movimiento completo tiene un guito tiene a rochi a braulio fogón a 3730 a yomel a la perversa a yailin anuel ya está cansado de hacer la entrevista ahora quiere entrevistar a papá secreto secreto no entrevista don miguelo no de entrevista lápiz no le de entrevista a santiago pero se la dio a bea fran y eso le dolió a santiago le dolió por eso yo digo que ustedes son doble cara son doble cara deja los comentarios suscríbete en esta plataforma y dale me gusta vamos allá brrra